Muy buenas tardes. Sí, la escuchamos, diputada. Gracias, presidenta. Con la venia de su presidencia, hoy nos encontramos discutiendo otra propuesta del Ejecutivo Federal que no hará otra cosa que causar más daño, como han sido todas sus propuestas y acciones. Se dicen el gobierno de la transformación. En realidad, son el gobierno de la destrucción, de la difamación, un gobierno terrorista del Estado de Derecho y de la democracia. El gobierno de Morena no se ha cansado de pisotear los derechos de la ciudadanía y causar un retroceso en todos los avances que habíamos logrado como país. Ahora le toca el turno a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Otra institución más con la que darán al traste, fomentando el desempleo y dejando en vulnerabilidad a 300 familias mexicanas. Es decir, un estimado de 1.200 personas que no sabrán si tendrán para comer después de lo que hoy se decida en esta soberanía. Como siempre, de forma unilateral y sin apertura alguna, la mayoría oficialista pisoteó los derechos de todos los trabajadores de Notimex. La única constante en esta grave situación es, como siempre, la falta de diálogo por parte de Morena. Sin duda alguna, y si en algo podemos darle la razón al presidente, es que por una sola vez en su vida habló con honestidad cuando dijo que no creía en las instituciones. Pobre México, tan lejos de un pleno Estado de Derecho y cada vez más debilitado institucionalmente. Y tan cerca de un diminuto hombre acomplejado y resentido con una mayoría legislativa servida. Compañeras y compañeros, ¿acaso no pueden ver la grave vulneración de los derechos de 300 trabajadores? Hablamos de 300 trabajadores que se van a quedar sin empleo. No hay lugar a sus discursos de siempre sobre la corrupción. Que van a limpiar esta institución que harán algo al respecto. La ciudadanía ya no les compra sus mentiras. No vengan con sus cuentos chinos que si las instituciones del neoliberalismo y demás cosas. Notimex es una institución certera y profesional gracias al compromiso y a los excelentes resultados de sus trabajadores. Hay que decirlo claro y fuerte, el único problema que tiene Notimex se llama San Juana Martínez. Porque la ciudadanía merece saber la verdad. Esa injusticia que dio origen a una serie de atropellos legales del gobierno. Todo empezó con el despido injustificado de 200 trabajadores a la llegada de San Juana. Lo que detonó en una huelga de más de tres años. No, señoras y señores de Morena, ya basta de seguir destruyendo las instituciones y los derechos. En el PRI votaremos en contra como lo hicimos desde la comisión. Para nosotros, primero, están los trabajadores y sus familias, sus derechos laborales y las instituciones. Les decimos a las y los trabajadores de Notimex que en el PRI tienen un aliado que lo respaldará ante este grave atentado. Meteremos todos los recursos legales necesarios y les vamos a apoyar en todo momento porque eso es lo correcto. Es cuanto, presidenta.